14 años han pasado ya desde que se disputó el último gran premio de San Marino en el circuito de Imola. ¿Y qué vamos a hacer hoy con motivo de la vuelta del circuito de Imola a la Fórmula 1 este mismo fin de semana? Pues correr, evidentemente, en ese famoso circuito, pero no vamos a hacerlo con las condiciones actuales que van a tener los pilotos de Fórmula 1 este mismo fin de semana. No, vamos a hacerlo con la variante y con los coches que corrieron en la última época en la que la Fórmula 1 pisó este circuito de Imola. Estamos en Automovilista 2, que no lo pongo desde el día de lanzamiento, así que vamos a arrancar, vamos a buscar Imola y un coche que se parezca a los Fórmula 1 que se usaban a principios de la década pasada. Así que, single race, bueno, década pasada o hace dos, porque aún no me queda claro si la década ha empezado este año o empieza el año que viene. Hay gente que te dice una cosa y gente que te dice otra. Igualmente me entendéis, de más o menos 2000 a 2005. Ok, vamos a elegir coche y circuito. Lo primero, el coche, hay bastantes Fórmula 1 en este Automovilista 2, ninguno con licencia, pero bueno, son de épocas diferentes de la F1 y diría yo que el que más se puede parecer a lo que busco es este de aquí. Tenemos uno más moderno, ¿vale? Que sería esto. Esto ya es más antiguo, evidentemente. O este. Este, ¿no? Si igual vamos a elegir este mismo. Fórmula V10, Gen 2. Fórmula V12. Como veis, hay un montón de cosas para elegir, aunque no tenga licencia. ¿Tendremos algún tipo de skin parecida a los equipos de F1 actuales? No, 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 no. Vamos a elegir algo que se parezca a algo. Esto, Arrows, Jaguar, vamos a elegir Arrows, por ejemplo. Ok, y ahora nos vamos, pues, al circuito. Vámonos a elegir pista, vámonos a Imola y aquí tenemos cuatro variantes. Tenemos la del año 72, la del 88, la actual y la del año 2001 hasta 2006, que se corrió la F1, después ya se quitó esta chican. Bueno, realmente se mantiene, pero la variante normal, que se usan casi todas las carreras, es la de la recta entera, para intentar favorecer los adelantamientos en la curva 1, que tampoco es una maravilla, pero bueno, lo veremos. Igualmente, vamos a correr en la misma variante que se usó la última vez que se corrió en F1, ¿vale? Así que esto va a ser lo que vamos a elegir. Seleccionamos y arrancamos. Bueno, hemos entrenado un poco a Leo. ¡A lío, señores! Vamos a intentar hacer cinco vueltas con la IA. Calma, 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 calma. No te calientes. No te calientes. Creo que tenía un coche a mi derecha, exacto, sí. Tenía un coche a mi derecha que le he mandado un poco a aparla. No pasa nada. No se va a quejar la CPU. ¡Madre de Dios! Están tan locos como yo. La pista es eso, muy parecida a la actual. Cambia especialmente la curva final, la chican que no existe ahora. Bueno, existe, pero está dibujada, básicamente, en el asfalto. Y no se usa. Pero además de eso, también cambia mucho la variante alta. La chican que viene ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios, uy, uy! La que se ha preparado. Creo que no están puestos los daños, ¿eh? Porque ese sigue. Vale, esta de aquí cambia mucho. Era mucho más rápida antes. Ahora es mucho más lenta. Espera, ¿eh? Estos dos están... ¡Joder! Vale, bien. Alagresca bastante. Por lo demás, la misma trazada. Cambian pianos, cambian escapatorias, por supuestísimo. Está todo modernizado. Hemos intentado ahí el milagro en Rivadza 1. Y ahora llega, pues, la famosa chican que ya no existe. O que ya no se usa. Esta de aquí. Ahora es todo recto. Pero antes se hacía esto. Y entramos en meta. Es una chican muy bonita. Pero es cierto que para la fórmula 1 actual, pues... Ya las pocas opciones de adelantar que hay de forma normal, pues... Desaparecerían. Ahora está esta recta enorme. No sé, para mí la solución más idónea para este circuito hubiera sido hacer esta primera curva mucho más lenta. Una frenada mucho más grande. Muy bien. Pero bueno, oye, es lo que hicieron. Así que... Venga, seguimos. Esta es la curva en la que se tocaron Alonso y Ratsumacher en 2003, creo. Esta de aquí. Que intentó pasar Alonso y se cargó a Ratsumacher, básicamente. Y aquí en la salida de esta curva el lío entre Montoya y Michael Ratsumacher en 2001. ¿Pudo ser? No me acuerdo, sinceramente. 2004 igual. Venga, vamos ahora. Estamos en solitario ya. Esta curva es mi favorita. Variante Basa se llamaba esto, creo. Es tan favorita que acabo de hacer eso. No pasa nada. Reiniciamos y seguimos desde la vuelta 2 en esta curva. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nick Redfield. En mi pueblo, esto es Nick Hayfield. Carl Ferns... ¿Pero qué son nombres fake? ¿Qué son nombres fake? Este es Ratsumacher. Carl Ferns... Fernstermacher. David Colnada. Jan Ale... Jan Alecí. Alexander Young. Este es igual, pero con una letra diferente. No, claro. Carl. Carl. No, claro. Este sería Ralf Sumacher. Sería... Miki Salutes. Mika Salo. Espera, espera, espera. Esto es grandioso. Mika Hakinen. Jan Carlo Fisiquela. Felipe Massa. Felipe... Felipe Mafra. Esto es genial. Olivier Panis sería este. Hostia, qué bueno. No me esperaba esto. ¿Reconocés algún nombre más? De alguien real. Porque los demás... Mark Harris, Daniel Lorenzo... Dave Colt... David Coulthard. Será este igual. Un poco... Jan Alecí. Si los demás no me suenan... Tommy Johnson... No sé qué puede ser... Bruce... Arker... Ni idea. Este Fisiquela es genial. Pero el mejor... El mejor es Felipe Mafra. O sea, soy muy fan de Felipe Mafra, desde luego. A ver si en los comentarios reconocéis alguno más que pueda ser... Taki Mamoto. O sea, con Yamamoto... No, no, no. Es un poco ya... Además, era más nuevo, ¿no? Yamamoto. Me parece a mí. Madre mía, tú. Unexpected. Reiniciamos y seguimos desde este punto. Venga, va. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. No ha pasado nada. Vuelta 2, misma curva. Me encanta. ¡Ja! Dominado. Más o menos. Ojo. Sabes que voy a frenar en mi casa, ¿no? Lo sabes. Lo sabes. Toma 3. Ahora sí. Ahora está dominadísimo. Observad. Es que... Qué absoluta perfección de curva acabo de hacer. Vamos. Vuelta 2. Seguimos. Estamos ya a un décimo. Se hubiera montado más que la primera. Ojito. El tema es que la IA, imagino que ahora va a empezar a correr mucho más. Ahora que estamos separados. No pasa nada. No pasa nada. Venga, última chica. Prenamos el N50. Pudre, tanto que se puede. Venga, tercera vuelta. Let's go. No tengo nada de cerca. Perfecto. Siento con la hierba ahí. Está divertido este coche, eh. La verdad. Está muy bien. Y suena genial. Es muy más o menos igual que la IA, eh. Tiene pinta. Aproximadamente. Un poco más rápido igual. No está puesta a tope, eh. Ey, calma. Calma. Venga, eh. Nos acercamos en... En la parte intermedia. La curva da miedo porque apenas hay escapatoria y es muy fácil tocar el marrón de fuera. Esta me encanta sin lo que hay ahora de asfalto ahí. Queda muy feo eso. Venga, se viene. Venga, curva de nuevo. Pero esta vez de verdad, eh. Se ha salido. Se ha salido. ¡De la ruptura! Pensaba que se metía cruzado. Era el compañero de equipo. Venga, eh. Uno más adelantado. Top 10. Top 10. De puntos. Bueno, esta temporada no serían puntos. En 2000 y 2001 puntuaban los 6 o los 8. ¿Cuándo cambiaron de 6 a 8? En 2000 algo, ¿no? Diría yo. Me parece. Venga, última chica. ¡Ja! Sienta la presión. Sienta la presión. Yo veo el debo. Me lo he jugado a uno, eh. Más. Tengo un arroz. Ahora hay mucho recta. ¡Joder! ¡Ey! Me he pasado tres pueblos, pero lo he bloqueado. Sorry. Sorry, amigo. Adelantado quedas. ¡A por el siguiente! Es una sensación muy rara cuando tocas la hierba. Como bota el coche. No mola, la verdad, lo que hace. No me gusta nada. Venga, es la primera vuelta que podemos hacer ahora limpia esta parte. Luego encima de la chica de arriba le recortas un montón de tiempo a la hierba. La verdad. Demasiado. Es que esta parte, lo he dicho, sin tener esa ventaja de poder salirte sin nada, mola mucho más. No me preguntéis qué ha pasado. ¿Habéis hecho automovilista 2? Pues ahora me apetece minimizarme. O sea, tengo ganas. Pensaba que había craseado, pero no. Se ha pausado y se ha minimizado. Esto es genial. Esto es increíble. Pues vale. Seguimos, seguimos. Última vuelta. Venga, y apete, señor. A por el señor stream. Ah, por el señor stream. No sé por qué Nico se corre tanto en recta. Es que me los como. Y no solo por rebufo, ¿eh? Oh, me aguanta esto. Uh, pero bueno. Pero, pero este hombre no sabe con quién está jugando. Igual este es Felipe Mafra. Seguramente sea. Está siendo un vídeo donde están pasando cositas, ¿eh? Quería hacer un vídeo más tranquilo. Pero entre inicios, amago de craseos y esto. Bien, 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 bien. Un poco de salseo. Venga, ¿eh? Pues no sé si le voy a pillar, ¿eh? Aparte es mucho mejor para mí ahora, pero no sé yo. Madre mía. Qué magia de curva. Qué magia de curva. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. No me cien. No me... Es que me tiró desde mi... Es que desde mi casa me tiró. Desde mi casa. Ahora, venga. Párame ahora, desgraciado. Hombre, ya. Ha habido un pequeño problema ahí. Un pequeño problema técnico. Que no se diga que no ha habido salseo en la carrera, señores. Pues nada. Esto fue Imola. ¿Y qué será este fin de semana? Pues... ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios. ¿Qué pensáis que va a ser el gran premio de Imola? Con Portimao, sinceramente, nos equivocamos la mayoría. Porque al final fue hasta demasiado fácil adelantar. Primero, os pregunto, Chad. ¿Qué versión os gusta más pensando en la Fórmula 1? Bueno, esta, o sea, la antigua o la actual. Si la chica en final y con esa recta larga para ver qué se puede hacer con DRS. Os dejo esa pregunta en el aire y que esperáis del gran premio de la Emilia Romagna, que se va a llamar. Asumo que es la región en la que está el circuito. Podrían haber puesto, ¿no? Gran premio de San Marino. Pero bueno, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Y poco más por mi parte. Os recuerdo, por cierto, que mañana acaba el sorteo que estoy haciendo este mes de Instant Gaming. Donde podéis ganar el juego que queráis. Tendréis, como siempre, el link en la descripción. Y, además de eso, como siempre, todos mis directos serán en Twitch. Hoy viernes, cuando publique esto, haremos directo. Mañana sábado también y el domingo también. Así que, oye. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis que no os paséis por ahí, hombre? ¿Qué hacéis que no os paséis por ahí, señores? Venga, chicos. Muchas gracias. Y hasta luego. Y os dejo un poco con el sonido de la replay para que escuchéis cómo se oían estos coches. Adelante. Adelante. Adelante.